Opino que es algo que está súper de modé, ya a esta altura, es caro, es incómodo, tiene un montón de factores en contra. Ahora el sonido es espectacular. Yo grabé en cinta abierta. El primer disco de Kill The Monkey fue, lo grabamos en cinta abierta. Algunos canales fueron por digital, por ejemplo, teclados y cosas por el estilo fueron por digital, no fueron en cinta abierta, pero guitarras, batería, voces, el bajo no recuerdo realmente. Todo eso fue a cinta abierta y hoy en día sigo escuchando ese disco y lo que suena por ejemplo las guitarras, vos decís de puta madre, qué bien que suena, tiene como un color, la cinta te da un color que es espectacular, que hoy en día todo el mundo lo trata de emular, viste, si estábamos hablando hace un rato de plugins, vas a encontrar un montón de plugins que emulan máquinas de cinta, nunca van a ser una cinta abierta, por ahí en algún momento logren la emulación perfecta, yo qué sé, el problema, o el problema, la diferencia que marca la cinta es que te agrega todas imperfecciones, como cuando hablamos de las válvulas, viste, agregas imperfecciones que están buenísimas, es esa imperfección que hace que algo sea perfecto, como viste Freddie Mercury, cuando cantaba Freddie, el tipo no era la afinación perfecta, la interpretación era perfecta, entonces vos escuchás lo que hizo en todos los discos de Queen y decís esto es maravilloso, y hoy en día tenés todas las afinaciones perfectas metidas, clavadas con el autotune, y eso es una cagada, y la interpretación no tiene vida, entonces muchas veces la perfección no es hacer todo clavado, sino poner cierto tipo de expresividad que le dé vida a la interpretación, esos son algunos factores que están muy perdidos hoy en día en la mayoría de la música que se produce y se escucha, lamentablemente, en eso hemos terminado por la gente que no sabe utilizar la tecnología de la manera correcta, qué le vamos a hacer, pero a lo que hace a tu pregunta, grabar en cinta abierta me parece espectacular, hoy en día yo no grabaría en cinta abierta, porque tenés que conseguir un lugar que tenga la cinta abierta de la cantidad de canales que necesites, generalmente vas a terminar reutilizando alguna cinta abierta, alguna cinta que tienen ahí en el lugar, lo cual muchas veces por ahí están súper gastadas y eso puede llegar a tener algunos problemas en el sonido que no es tan buenos, si querés comprarte una cinta nueva se venden, no que en Argentina las tenés que importar, son súper caras, es un embole, pero al que le gusta hacer todo súper vintage, bueno, se puede, hacer y está buenísimo, realmente está buenísimo, requiere de músicos mucho más profesionales, la grabación en cinta, pinchar no es tan fácil como pinchar en protools o en lógico o en cualquier do, es todo otra cosa, generalmente vas a necesitar un asistente en el estudio porque si no vos solo te volvés loco, es otra historia, está buenísimo, pero requiere de muchas otras cosas que por ahí yo hoy en día considero que ya no valen la pena, con gente capaz y buenos equipos podés sacar o podés hacer grabaciones increíbles sin necesidad de grabar en cinta abierta, la cinta abierta te va a dar si ese toque viejo, súper vintage, que está buenísimo, si sabes utilizar la cinta abierta, que generalmente la gente que tiene cinta abierta es porque la sabe usar, pero bueno, qué querés que te diga, hoy en día yo no me complicaría mucho por el tema de cinta abierta o no cinta abierta. ¡Gracias!